Mi nombre es Esteban. Quiero compartirles, quiero contarles esta historia de vida real. Esperando después de esta historia sus consejos para decidirme de una vez por todo estos momentos que yo voy pasando en mi familia. Mi nombre es Esteban. Quiero compartirles esta historia que lo tengo yo. Yo trabajaba en la ciudad de La Paz. Siempre mis padres trabajaron de albañil. Y luego yo, a mí me gustó también trabajar en albañil. Hay veces trabajaba con mi padre junto y luego después me independicé y iba trabajando solito en el albañil. Como siempre van contratando ayudantes, peones. Uno de esos ayudantes era una cholita. Una cholita con los ojos brillantes. Cuando llegaba, no sé, parece que yo le conociera. Cuando llegó, ella me habló directamente a mí. Y así nos conocimos. Ella se llama Noemí. Se pasaron días. En la hora de descanso, conversábamos. En la hora de salida, la acompañaba hasta su casa. Yo vivía al lado de Villa Fátima. Ella vivía al lado de Camino a Viacha. Entonces yo tenía que acompañarle. Luego retornaba al lado de mi casa. Así era casi semanas, meses. La verdad es que me enamoré a primera vista de la cholita Noemí. Era una hermosa. La miradita, la forma de ser, me encantaba y brillaba sus ojos. Y para mí era una piedra muy preciosa. ¡Gracias! Gracias. 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 Nació Neusebio con esos problemas yo tenía que irme lejos del país, tenía que alejarme de mi linda chonita, Don Eusebio me fui hasta Argentina Para mí era muy difícil, claro Trabajaba en Argentina ya Yo siempre le llamaba a ella Y ella también me llamaba Y así comunicándonos, ella me dijo Yo quiero venirme, ¿dónde estás trabajando? No, yo digo, pero estás bien, yo fin de año me voy a volver No, voy a venir, quiero estar a tu lado, quiero estar contigo Me vendré Y así acepté a ella Llegó donde yo trabajamos Ella aprendió a trabajar rápidamente Captó un día, ha sido suficiente, dos días para manejar la máquina Y ella tenía, tenía su familiar en Buenos Aires Tenía su familia, entonces entró en contacto con ellos Y ella me dijo, nos vamos allá Nos vamos, ande mi tío Vamos a trabajar ahí Yo hablé a mi jefe, bueno, me voy a retirar Muy bien Así nos fuimos a trabajar ante su tío Trabajábamos ya un año casi juntos Vivimos un año juntos Trabajando, ¿no? Con aquel sueño, positivismo Con unos buenos pensamientos Ay, me gustaba porque trabajar Nuestro sueño era comprarse una casita Una casa ya construida Trabajábamos Sábado, domingo Trabajábamos Hasta me olvidé ir a la cancha de Eusebio Por trabajar junto a ella Y un día ella me dijo Quiero ir a Bolivia a visitar a la familia Yo le dije, está bien, anda Ella iba y también se volvía rápido Dos semanas y ya estaba llegando Mi linda chulita Hasta Hasta argentina Y un día Me dijo Va a haber una fiesta Quiero ir a la fiesta Yo le dije, está bien, anda Anda, ayudarle a tus papás A tus padres para preparar la fiesta Todo eso Y me dijo, está bien Pase una fiesta Y en la semana Al día siguiente me voy a volver Está bien Está bien Se pasó una semana Dos semanas Tres semanas Un mes Ella nunca volvía Se pasaron dos meses Y yo ya, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estás ahí? No, está ayudando a mi mamá Está ayudando a mi padre Se ha enfermado Este que el otro Está bien Se pasó tres meses Cuatro meses Cinco meses Yo esperándole a ella Hay veces hablábamos Hay veces no Y después ella volvió Ella volvió normal No sé Pero Me dio fría Debe ser por algo Yo siempre Le tenía esa paciencia A ella Yo siempre decía Vamos Noemi Vamos a tu A tu padre A tu mamá Vamos a pedir la mano Porque ya estamos Un buen tiempo aquí Y así no más estamos andando Y no está bien Ah Esteban Pero ellos ya saben Yo ya le he avisado Ellos me aceptaron Esteban No Mejor trabajaremos Y bueno Después nos vamos a casar Yo le dije Está bien Y así un día Cerca al carnaval Cerca al carnaval Me dijo Esteban Yo le dije Mi mamá está mal Ella se puso a llorar Mi mamá está muy mal Dice ¿Qué voy a hacer? ¿Será que me va a dejar? No quiero No quiero Quiero verle a ella Quisiera ir a Bolivia Pero yo sí que no vas a querer ir Esteban ¿Qué puedo hacer? Ella lloraba En la noche estaba sentado Llorando Y para mí Me daba mucha pena Yo no quería que La Noemi Que llorase Voy a ir a Bolivia Quiero ir Y quiero ir Pero has ido ya Mandaremos dinero Noemi Mandaremos dinero Se va a mejorar tu mamá Luego vamos a ir conmigo A pedir la mano Juntos vamos a ir Ella siempre con eso Quiero ir Quiero ir Me he soñado mal Dice que está peorando Dice que está más peor Entonces yo Por ahí yo Para no tener culpa No sé Y le dije Está bien Fui Yo voy a volver rápido Para el carnaval Voy a estar aquí Tengo que estar aquí Y le dije Está bien Llegó allá Se acercó carnavales Llegó carnavales Ella sigue allá Yo le llamaba Y dije Mi mamá Esta sigue mal No me quiere dejar Yo Está bien Cuidarle nomás pues Y le dije Ni vamos a ir A la entrada De carnaval Porque está mal Voy a estar cuidando Todo el día Mi mamá Mis hermanos No van a ir Yo no voy a ir Está bien El día de carnaval Yo le llamé Varias veces Llamé Llamé Del teléfono Y nadie Se Me contestó Llamé Varias veces Y en la noche Ya era de noche A las nueve Diez de la noche Por ahí Le llamé Justamente Me respondió Una persona Me respondió Un Voz de un hombre Hola Hola ¿Quién eres? ¿Me puedes pasar Con mi esposa Noemí? ¿Esposa? ¿Qué esposa? Pásame con mi esposa Quiero hablar con ella ¿Dónde está? Y me colgó Donde usted vio Me entró Así En mi corazón Un frío Donde No podía Descansar Donde no podía Dormir Pensaba cosas Ay no sé Cómo quiera ir ahorita Cómo No sé Cómo Me sentía Diferente Y al día Siguiente Al día Siguiente Ya era Siete De la mañana Ocho Y llamé Y me respondió Hola 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 amor Hola ¿Cómo estás? Ah estoy bien Y ayer A la noche ¿Por qué no has contestado? Ah no Mis hermanos Han llegado A la casa Estaba en la casa Y me han hecho Tomar a la fuerza Y Noemi ¿Quién era esa persona Que me ha contestado? Ah mi hermano era Mi hermano me ha quitado Mi hermano es Si quieres ahorita Habla con él Está aquí Ah no Noemi Está bien nomás ¿No? Su hermano Hermano No me convencía Don Eusebio Para mí Era Algo Diferente Algo Que venía En mi corazón Que Desconfianza Y aún Al día siguiente Sin pensar Dos o tres veces Yo fui hasta Bolivia Tenía que ir Voy a ir Noemi O vengo hasta Bolivia O vengo Si está mal No, no, no Ya me voy a venir Mañana pasado Ya me vengo Ya No vengas Me voy a venir Está bien Ah no vengas Yo iré Fui hasta Bolivia Llegué Pregunté El lugar Donde Eusebio Cuando llegué Al pueblo A su pueblo Pequeño Preguntando Y Agarrado Mi mochilita Cuando entré Dentro Dentro De la casa Me enteré Que tenía Otro hombre Estaban juntos Con ese hombre Yo le dije ¿Quién es él? Ah Él es mi amigo Él es mi primo Y así Tuvimos Un Unos desgustos Ah Yo me voy Mejor Me voy Ah No te vayas No Vamos a arreglar Y así Arreglamos No sé Porque Lo quería mucho A ella Le amaba mucho Le O sea Que me robó Todo Completamente Mi corazón Arreglamos Acepté Disculpé Y Nos volvimos Acá Nos volvimos De nuevo Hasta Lugar del trabajo Estábamos Estábamos ahí Medio enojados Más Aquí vamos a Recordar Dejaremos en lo pasado Mejor vivamos bien Está bien Está bien Y así Y así Tuvimos Un hijo Tuvimos un hijo Y Hay veces Ella es extraña Ella es diferente Medio fría Y yo tratando De entenderla Ella No De mi No No Estás así Olvida Todo Pasado Olvídalo No Si Solo Me preocupa Mi mamá No Pero Va a estar Bien Va a estar Bien Donde Se Vio Lo que Me enteré Todo Que Su mamá No Estaba Mal La verdad Su mamá Está mal Siempre Desde Antes Solo Que Esa Enfermedad Que tiene Es Ya Mucho Tiempo Ella no Estaba Peor Ni Mejor Entonces Ya Con Un hijo A veces Ella sale Voy a Llamar A mi Mamá Está bien Yo pienso Que Mi corazón Debe estar Llamando A ese Hombre A veces Desconfío Mucho Y ahora Donde Eusebio Me dice Hace Un mes Atrás Me va Hablando Que Quiero Ir A Bolivia Mis hermanos Mi papá Dice Que va A firmar Herencias Ten Que Ir Estoy Un poco Cansado Quiero Ir A descansar A Bolivia Ay No Se Yo Le quiero Tanto A ella No Quisiera Perderle Nunca Jamás Porque Ella Ha sido La mujer De mi Vida La mujer Que Le amé Con todas Mis fuerzas Desde que Le conocí A ella Prometí En mi vida Nunca más Enamorarme De nadie Si no Solamente Estar Con ella Hasta la muerte Pero Hay veces No No puedo Más Hay veces Un de repente Ya que se vaya Quedar con Mi hijo Pero Yo digo Que será Que voy A soportar La ausencia De ella Es muy triste Para mí Don Eusebio No sé Qué hacer No sé Qué decidir Qué hacer En las noches Me levanto Le mira Hay veces Pido a Dios Que La noemi Cambiara De una vez Por todo Hay veces Pienso Quisiera Desaparecerme De este mundo Miro a mi hijo Y No sé Dónde Eusebio Así me ha tocado Vivir esta vida Ya estoy Un tiempo Un buen tiempo Con ella Y para mí Ha sido Difícil Y va a ser Difícil De aceptar Estos años De vida Y para Botarle Debajo Del río Para mí Va a ser Difícil Don Eusebio Entonces No sé Qué hacer Dejarle De una vez Por todas O luchar Por ella No sé Qué hacer Estar Escuchando Atentamente Tu historia Tu narración De esta historia Y muchas gracias Muchísimas gracias Por contar Esta Mi historia Y quería Que Me Pongas Una canción De Corazón serrano Falsas Falsas Promesas Falsas 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 Falsas